Me llamó la atención, a ver, ¿por qué no se permitió que se dieran a conocer los bienes de García Luna en Florida? ¿De dónde surgió eso? Si es elemental que para conocer sobre el delito hay que seguirle la pista al dinero. ¿Y de dónde tanto dinero para casas, departamentos, yates, carros de lujo en Miami? Y luego, ¿el por qué allá? ¿Por qué no en Guatemala, en Argentina? ¿Por qué en Estados Unidos? Y otra pregunta también, ¿qué no sabían los de las agencias que tienen a su cargo el combate al narcotráfico sobre lo que hacía García Luna? ¿Por qué no declararon ellos? ¿Por qué no se trató lo de rápido y furioso, la introducción de armas en ese tiempo? Bueno, vamos a ver, porque ayer me pareció que hasta habían contratado a Lore de Mola, que era un montaje, pero vamos a ver el resultado.